Y su esposa, Jenny, Jolie, aquí te espero. Estoy mirando que vino una de las sobrinas de M.M. del Cuarteto. Bienvenida a Lisset. Lisset, una de las cantantes del Cuarteto de M.M., caballero. A ver, por acá tengo a otra gran cantante. No me acuerdo del apellido, pero solo con el nombre vale. Bienvenida a Marilis. ¿Cómo estás? Canta precioso también. Por allá atrás tengo a otra gran cantante y pianista. Ana María Pereira. Y por allá atrás tengo a mi hija, Elena. El jurado de evaluación está fuerte hoy. ¿Ustedes saben que en Cuba, bueno, no sé, ustedes a lo mejor no saben. En Cuba hubo una época que hubo que evaluarse y te daban A, B, C, A con requisitos. Y de acuerdo de eso, era lo que ganabas, el dinerito. No, no, 480, si yo era con requisitos. Porque el requisito era, el requisito era estar graduado de la escuela de arte. Y yo ganaba, 340. Igual que tú. Así que si tú ganabas más, era que te lo daban por la izquierda. Y entonces a mí en su sueldo es histórico, como Rosita Forner, mi mamá. Que en un momento ganaron mil y después se lo rebajaron a 500. Fija. Y así fue. Yo tengo vivencias, así que los años están bien cumplidos. Bueno, vamos a cantar, a ver si se la saben. Si se la saben, las pueden cantar con nosotros. Vamos. Vamos. Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá dejar con vos. Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño me encadenó. Que culpa tengo en odio en los amores, me arrancan de tus labios los traidores. Que culpa tengo yo de amarte tanto, si fue tu boca quien me encendió. En un beso, la vida, y en tus labios la muerte, me sentenció el destino. Y sin embargo, prefiero verte, en un beso, la vida, te entregué y me has mentido. Y si ayer me dio por mi amor, hoy me matará tu amor. A ver, esta. Dos almas que se llamaban, que suéramos tú y yo. Listo mi amor, por la sangre enterida, de nuestro inmenso amor. Nos daban luz, la vida, como jamás se dio. Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas, cruzó una sombra de odio, que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir, ni cerca ni el instante, podemos ya vivir. Ni cerca ni el instante, podemos ya vivir, ni cerca ni el instante, podemos ya vivir. Porque no hay razón de saber, que te amo.